Vámonos al mes de agosto. Yo no sé, pero usted en ese pleno, no sé qué llegó a decir, que ha sido lo más comentado de todo, haciendo referencia precisamente a sus dos compañeras de corporación del partido, del grupo no adscrito. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué dijo usted para llegar ahí a que se haya creado tanta polémica en Medina? Con sus comentarios que incluso hasta Teresa Rebollo se la ve un momento que se queda como sorprendida. Bueno, yo tengo que decir que después yo he hablado con la señora Rebollo precisamente por hacerla tan popular con ese pantallazo y bueno, pues estuvimos hablando del tema y ella pues estaba totalmente de acuerdo en lo que yo dije en ese momento, que era que había dos concejalas que estaban juntas, sin distancia de seguridad, sin mascarilla, cuando el resto de la corporación municipal tuvimos que hacer un pleno telemático precisamente para guardar esas medidas que eran las que nos habían recomendado. Y llama la atención que vengan a darte lecciones de muchas cosas y veas que precisamente se presentan ante las cámaras de la televisión de una manera totalmente fuera de lo que nos manda las restricciones por la pandemia, es decir, sin guardar un metro y medio o dos metros de distancia. Un matiz solamente, las cámaras del ordenador del pleno, no de televisión, me refiero a que alguien puede pensar que ha sido aquí, aquí no ha sido nada. Ah, bueno, tienes razón, discúlpame, es un pleno telemático que está grabado efectivamente a través de las cámaras de cada uno de los ordenadores, de tanto los concejales y el alcalde como de los técnicos que ahí asisten, el señor secretario y la señora interventora. Entonces, llama la atención que todos estemos con nuestra cámara conectados de manera individual como nos están mandando esas medidas restrictivas y vemos de qué manera las dos concejales no adscritas están juntas, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. Entonces, bueno, cuando uno dice lo que quiere, pues se expone a oír lo que no quiere y es un poco la llamada de atención que yo hice a las dos concejales no adscritas, precisamente porque estaban a la vista de todo el público que estaba viendo a través de un canal de difusión el pleno en directo. O sea, que se han malinterpretado sus palabras entonces. Hombre, yo creo que no hace falta ver más que todos los concejales estábamos uno por uno en cada uno de nuestros ordenadores y estas dos señoras, pues aparecen juntas, sin mascarilla y desde luego un poco lo que puede dar de margen la pantalla de un ordenador no es ni de lejos dos metros de distancia de seguridad. Es la llamada de atención que me gustó hacerlas, sobre todo porque se estaba agriando un debate que bajo mi punto de vista no tenía lugar en ese momento y cuando, como te he comentado, uno se lanza a decir lo que le parece sin pensar un poco en que lo que está haciendo es cuanto menos un poquito alegre, porque yo creo que cuando hay cosas que están judicializadas pues tenemos que tener ese respeto con la fiscalía y con la justicia y cuando uno sale a decir y de alguna manera insultar al resto de la gente que no compartimos su forma de ver estas cosas, pues hombre, lo primero que llama la atención es que ni cumplen con eso ni cumplen ni siquiera con las medidas de distanciamiento y seguridad. Todo eso está motivado por una moción que iba a presentar, o que presentó una concejana escrita, Susana Herrera, en la cual usted, pues parece ser, según han contado aquí ellas, por la historia que requieras esa moción. Yo creo que es que lo que las pasa a estas dos señoras es que no se enteran muy bien de cómo van estas cosas. Durante todo el tiempo que yo llevo en la política local han sido muchísimas las ocasiones en las que nos hemos llamado entre los grupos municipales para ver de qué manera podíamos llegar a algún tipo de acuerdos previos al pleno para sacar adelante mociones, propuestas para ver si teníamos que meter alguna enmienda, cómo sería mirada por la parte proponente esa enmienda. O sea, es que esto funciona así. Es que no es llegar al pleno, soltar lo que me parezca y tal. Es que cuando alguien del resto de la corporación vemos que las cosas se pueden mejorar o incluso hay que aclarar términos a alguien que puede ser que no les conociera, como es lo que a mí me parece que la pasó a la señora Susana Herrera cuando presentó esta moción, pues me pareció importante aclararle que un tema que está en la fiscalía merece todo el respeto y desde luego que lo más oportuno y un poquito más prudente sería esperar a la resolución de la justicia. Y es lo que yo le llamé y le dije a esta señora simplemente porque lo desconocía. O sea, creo que lo que se trataba de hacer aquí era algo como muy visual, muy que la gente hablara de la propuesta que había hecho esta señora, pero sin saber realmente en qué momento se estaba. Y desde luego en que es un tema muy sensible y que podía herir sensibilidades tanto de la población como del personal del hospital. Simplemente era eso. Yo la llamé para decirle en qué términos estaba esto, que estaba ahora mismo en fiscalía y que había que ser respetuoso. Ella lo único que me dijo es que se lo tenía que comentar a Cristina. Yo le dije que con lo que hablaran que me comentaran. No hubo ninguna otra contestación y lo que fue previo al pleno una nota de prensa en la que a mí se me califica de que quiero de alguna manera censurar su libertad de tal. Nada más lejos de la realidad. Yo no tengo esa capacidad de censurar absolutamente nada. Yo aquí soy otro concejal que únicamente lo que he querido era alertar de la situación en la que estaba un tema que creo que ellas desconocían, pero que ellas han decidido tirar para adelante y que además le están, no sé, de alguna manera sacando por distintos medios y tratando de rentabilizar algo que no fue para nada un motivo de censura. Fue más que supieran el momento verídico y objetivo en el que estaba un tema. Como hacemos con otro tipo de temas en los que hay propuestas de otros equipos que queremos consensuar o que queremos ampliar a través de enmiendas y hablamos previo al pleno.